Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 338 Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlo sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo, sin embargo, Dios planeó que su hijo bienamado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible, todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu hijo. ¿Qué tal si mediante la siguiente meditación por fin liberas del miedo y sueltas todos los pensamientos de temor? Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Toma una postura cómoda de meditación, alarga tu columna vertebral y cierra tus ojos. Vamos a comenzar llevando la atención a nuestro proceso de respiración. Inhala de manera lenta y suave por tu nariz, llevando el aire primero a la cavidad de respiración. Siente como el aire fluye hacia tu estómago y de aquí se expande al tórax, a tus pulmones. Percibe el movimiento y siente como el aire llega hasta tu garganta. Cuando estés listo de manera lenta y suave, exhala a través de tu boca y mientras lo haces, relaja tu cuerpo. Y deja que toda la tensión se libere completamente. Deja que tu mente se serene y vuelve a inhalar, dibujando una sonrisa en tu rostro, trayendo amor infinito del universo. Deja que el amor te nutra, te fortalezca, que esta sensación de paz te envuelva completamente. Y mientras lo haces, imagínate como cada célula te sonríe y te agradece por compartirles todo este amor. Vuelve a inhalar y mientras sonríes, recibe la luz y la sabiduría divina. Permite que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos. Suelta y reconoce esos pensamientos con los que te imaginas que algo puede hacerte daño. Reconoce todas esas formas, esas ideas, esas amenazas que has generado en tu pensamiento. ¿Qué tal si te permiten reconocer que a pesar de todo eso que has pensado, te encuentras completamente a salvo? ¿Qué es lo que te impide, dentro de ti, creer que esto realmente es posible? Y todo lo que no te permita sentirte a salvo, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo por un Dios y yo ni por toda la eternidad? ¿Qué culpa aún sigues creando como real? ¿Qué te hace sentir que eres merecedor de un castigo o del sufrimiento? ¿Cómo es que te sigues castigando a ti mismo? ¿De qué manera la idea o la creencia en el sacrificio aún te sigue confundiendo y te hace pensar qué es el camino hacia la salvación? Espíritu Santo te entregó estos pensamientos cerrados de miedo, de angustia, de sufrimiento, de desánimo, de depresión, de tristeza, de desolación. De conmiseración, de sufrimiento, de castigo, para que sean expiados desde su causa y en todos sus efectos. Muéstrame la verdad. Hoy acepto tu luz y tu guía para poder ver las cosas de una manera diferente. Hoy elijo aceptarme como el impecable, como el amado y santo Hijo de Dios. Te entrego mis pensamientos conscientes e inconscientes que no me permiten darme cuenta de la inexistencia de mis enemigos y reconocerme que estoy a salvo de todas las cosas externas y todo lo que no lo permita lo destruimos y lo descreamos. Espíritu Santo, hoy te entrego mis pensamientos, mis palabras y mis obras para que sean guiadas por ti para que sean guiadas por ti para el bien de todos. Te entrego las dudas con las que aún no me permito confiar plenamente en que solo tu plan es infalible. Padre, Padre mío, hoy uno mi voluntad a la tuya, quiero aprender a ver el mundo a través de tu pensamiento. Hoy te doy gracias porque me conduces a la salvación, uno mi voluntad a la tuya, y acepto completamente la visión hermosa de que el Hijo de Dios es santo, merecedor de dicha y te doy las gracias por todos los regalos y las bendiciones que tu visión me ofrece. Vuelve a inhalar y permite que el amor sane la visión de todos tus pensamientos. Puedes imaginar como una luz color violeta empieza a limpiar todas esas dudas, toda esa resistencia, esa falta de aceptación. Permite que estos pensamientos de miedo, de angustia, de dolor, de sufrimiento sean transmutados por el amor infinito. Recibe el amor de Dios. Contempla la luz que está en tu interior. Deja de pensar. Simplemente observa. Obsérvate internamente. Expande la luz interna. Ve más allá de tu cuerpo, del espacio en donde te encuentras. Expande tu ser. Sigue expandiendo esta luz hasta que sea una con ese manantial infinito de amor. Ahora brilla. Brilla en unión con el todo. Llénate de la dicha, de la certeza, de la paz. Agradecete contemplarte como el verdadero Hijo de Dios. Siéntete libre. Y aquí, sin cargas, sin miedos, sin culpas, sin dolor, libre de todo sufrimiento, disfruta de la paz, del amor y de las bendiciones de Dios. Amén. Llénate de la confianza y de la sabiduría divina y desde aquí contempla tu cuerpo, contempla tu mente y envuélvete en amor sin juicios, en total aceptación. Reconoce que estás soñando. Pero desde aquí, unido al Padre, unido a esta fuente, estás en tu hogar. Libérate. Ahora puedes regresar. A vivir este sueño y deja que el amor te conduzca para que esta luz te muestre y le muestre a tus hermanos el camino de regreso a casa. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Padre, gracias por tu amor. Hoy, sé lo que es ser uno contigo y me perdono completamente por haber albergado ideas que estaban dañando la imagen acerca de lo que verdaderamente soy. por fin, soy libre del miedo. Me encuentro completamente en paz. Gracias, gracias, gracias. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias. Gracias.